Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el tiburón maco o de la aleta corta, encontrado ayer en una playa de Susúa, Puerto Plata, fue hallado muerto en el arrecife. Explican que el animal marino estaba lesionado al llegar a la costa y esa situación pudo haberle provocado desorientación, por lo que en vez de dirigirse a su hábitat, llegó a la orilla de la playa. Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, personal encargado de vigilancia y preservación de los recursos costeros de la Fundación Ecológica Maguá y voluntarios de centros de buceo en el día de ayer, evitaron la captura por parte de yoleros del tiburón y procedieron a llevar al animal marino a la parte exterior de la bahía para que saliera y evitar que encallara. Gerardo Peguero, padre de Emily Peguero, adolescente que fue asesinada por su novio con cinco meses de embarazo, explotó este miércoles contra la justicia dominicana, tras escuchar el fallo que redujo la condena de Marlene Martínez, madre de Marlon, a quien sin embargo el tribunal le ratificó los 30 años que les habían sido impuestos. El padre de la víctima también culpó de la reducción de la prisión a la madre de su hija, la cual fue ultimada durante un aborto que le practicó Marlon y un golpe contundente en la cabeza que recibió. Siguiendo en el mismo tema, Marlene Martínez saldrá en libertad el próximo mes de septiembre, ya que su condena fue rebajada por el tribunal que conoció su apelación por el asesinato de Emily Peguero en San Francisco de Macorís. Marlene fue sentenciada a cinco años de prisión por ocultamiento de cadáver y sustracción de menores en noviembre de 2018. Este miércoles le fue reducida la condena a solo dos años de prisión. La decisión del tribunal fue liberar a Marlene de la acusación de sustracción de menores, por lo que también había sido condenada en primera estancia. Los dos años de prisión hacen referencia al ocultamiento de cadáver de la menor. Finalizamos la sección con el alfa, quien tras calificar el año que está viviendo como más que un sueño, el artista urbano dijo en exclusiva a Telenort durante la alfombra roja de los premios hit que la colaboración con el mayor clásico va, añadiendo que será una sorpresa para todos. Entreviste a Los Soberanos, sin duda estás matando en premios internacionales y ahora en premios hit. Sí, vienen muchas cosas importantes. Mi carrera ahora mismo, lo que estoy viviendo es más que un sueño, porque no me lo soñé. Cuando tú estabas en tu casa y tú decías, bueno, yo quiero pegar una canción, antes de Coche Bomba, tú estabas en tu casa, ¿tú te imaginabas a un Viña del Mar? ¿Te imaginabas a unos premios internacionales? Nunca. Está pasando en el momento. ¿En ese tiempo, qué era lo más grande que tú veías? Yo fui a Viña y salí. Cuando fui, fue como un sueño. No, fue algo que para mí va a ser una experiencia que jamás en la vida volverá a vivir algo así. Tú me dijiste a mí en Los Soberanos, dijiste que me vas a sorprender con una canción, si viene una colaboración con el mayor. ¿Esa sorpresa viene? No, eso va. Eso va. No, 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 que viene. No, eso va. Lo vamos a agarrar de sorpresa al público y a ustedes, pero va. ¿Qué vamos a operar del Alfa en esta premisión en vivo? Bueno, tengo un Merlin de mis mejores canciones, algo especial para Pony's Hit. Gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Telenor.com para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.